Hola, les traje un cuento que se llama Abrizos, Abrazo de Lizos, lo escribió Lucy Tapper. Eric y Erika son los mejores amigos que pueden existir. Hay muchas cosas que les gusta hacer juntos. Les gusta buscar tréboles de cuatro hojas en la pradera. Les gusta hacer coronas de margaritas a la sombra del gran roble. Saltar en los charcos del jardín cuando llueve. A veces les gusta simplemente tomar el té junto al río. Cuando Eric está ocupado, Erika se pone su tutú y baila entre las flores. Y cuando Erika está ocupada, Eric busca arañitas en el bosque. Eric y Erika son mejores amigos, pero solo hay una cosa que no pueden hacer juntos. No pueden abrazarse. Son demasiado espinosos. Los pequeños erizos ya intentaron muchas formas de abrazarse. En invierno rodaron en la nieve para cubrir sus púas, pero el abrazo fue demasiado frío. En primavera encontraron unos viejos troncos huecos. Ambos se metieron, aún estando muy apretados. Pero el abrazo fue demasiado áspero. En verano clavaron fresas en sus púas, pero el abrazo fue demasiado pegajoso. En otoño cubrieron sus púas con crujientes hojas secas, pero el abrazo fue demasiado ruidoso. Pobres erizos, sería lo mejor rendirse. Pero un día, mientras paseaban, encontraron algo muy interesante. Era muy suave. Era un gorro. Eric decidió investigar. Él se retorció, luego giró y por último se apretujó entre la tela, hasta que por fin hizo un agujero por donde asomó su cabeza. Eric pensó que su amigo se veía muy gracioso. Y entonces se le ocurrió una idea grandiosa. Eric miró a Eric y Eric miró a Eric. Eric miró a Eric miró a Eric. Ambos se fueron acercando más y más, hasta que pudieron al fin abrazarse. Era el abrazo perfecto. Ni demasiado frío, ni ruidoso, ni pegajoso o áspero. Era cálido, suave y agradable. Un abrazo de erizo, o como ellos lo llamaron, un abrizo. Así que la próxima vez que veas a alguien con calcetines agujereados en los talones o simplemente se te pierda uno, ya sabrás cuál es la causa. Unos erizos se dieron una briso. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Espero les guste.